No nací en cuna de oro y de morro no jugué con trompos No hubo tiempo de ir a la escuela, no corrí mientras llovía fuerte afuera Maduré a corta edad, le perré sin descansar De sol a sol tuve que trabajar y a mi familia adelante sacar Me levanto y hago un día, doy el pecho por mi familia Pues derecho ya no trabajamos, esta vida tocó y aguantamos Hoy tenemos lo que soñamos, se acabó este andar de descanso Después de tanto la vida nos sonríe y hay que disfrutar Brindo por el ayer, que no había pa' comer Y hoy donde quiera andamos, que bien la pasamos Se pico harta piedra, fue estar en donde estamos Ahora quien es quien Recuerdo ese que, decía aquello que Y hoy andan de arrimados, no los aguantamos Se volvió la jugada y ahora vamos ganando Póntenle bien A la secundaria Y así suena Cris Chávez Y en su nueva ruta vieja El día de hoy todo cambió La cosa ya es diferente Mi cosecha ya ven todos los frutos Estoy un mordisco de comerme al mundo Decisión, tirar sin temor Fueron clave para avanzarle Ayer humillado y hoy bien respetado La vida da vueltas, tocaba ganarle Le atoramos, no paramos En el fuego andamos enredados Siempre al tiro para el que se anime Somos pocos pero estamos firmes Hoy tenemos lo que soñamos Se acabó eso de andar descanso Después de tanto la vida nos sonríe Y hay que disfrutar Brindo por el ayer Que no había pa' comer Y hoy donde quiera andamos Que bien la pasamos Se pico harta piedra, fue estar en donde estamos Ahora quien es quien Recuerdo ese que, decía aquello que Y hoy andan de arrimados No los aguantamos Se volteó la jugada Y ahora vamos ganando Apúntele bien Bajo las cámaras de Robes Pro Cris Chávez y su nueva ruta ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!